¡Combate! ¿O será que en enero del 2016 empieza con nominaciones? Lo único que se sabe es que los equipos terminarán siendo de ocho combatientes. Cuatro chicos saldrán del reality. Y hoy tenemos datos de esas eliminaciones. ¡Combate! ¡Combate! La adrenalina que se vive en combate. La aranas y azules apenas arranca este programa para todo nuestro público querido. Y tenemos muchas cosas importantes que contarles. Y los chicos, mientras bailan, mientras sonríen, mientras les demuestran al público lo felices que están, nosotros tenemos que darles una mala noticia. Luna, párala ahí y desinfla esa canción de alegría, de baile, algarabía y mucho más. Porque llegó el límite, llegó el tope, Para algunos de ellos, estamos hablando de cuatro integrantes de combate. Los equipos se van a reducir y vamos a conocer a lo largo de esos días y de estas horas quiénes son los que podrían abandonar combate. Son dos mujeres y son dos hombres. Los equipos quedan de ocho personas, nada más que de ocho personas. Se está acabando el tiempo para algunos. ¿Cómo pueden hacer para quedarse? La cosa está en sus manos porque esto se llama combate y es de pelear por el puesto que ellos quieren tener para ver si cumplen su sueño de más adelante, quién sabe, llegar a una final y muchas cosas más que podrían realizar en este programa. Así que eso es lo que tenemos que comentarles. Que no se pierda lo que va a suceder en el transcurso de esas horas con algunos de ellos que lamentablemente van a tener que decirle adiós a combate. Así que chicos, a ponerse a punto. Pero la buena noticia es la siguiente. Pueden ganar puntos personales. A partir de hoy, a partir de esa noche, por eso les decimos que es un lunes con mucha esperanza. Porque todos los juegos del día de hoy van a poderlos ganar y las personas que se lleven esos puntos son puntos personales que prácticamente se los guardan al bolsillo. y vamos a ver quién logra tener la mayor cantidad y de esa manera poder permanecer en combate. Chicos, Karina Hidalgo Rosero. ¡Doménica Saporiti! ¡Hola, Karin! ¿Cómo estás? ¡Vuelta! ¡Sacúdate, sacúdate, sacúdate la arena! ¡Doménica Saporiti! ¡Doménica Saporiti! ¡Doménica Saporiti! ¡Una noche más juntas! ¡Una noche más juntas! ¡Doménica Saporiti! ¡La vuelta de la suerte! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta! ¡Escucha, abuela! ¡Escucha! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡No se me va a destacar ya! ¡No se me va a destruir! ¡No, no, no! ¡Está súper bien! ¿Y crees que estábamos grabando el video? ¡Me vine en buseta! ¡Porque la producción me dejó en buseta! ¡Te lo juro! ¡Me vine en bus! A ver, ¿y cuál es la línea? ¡En la línea 63! ¡Un saludo! ¡Te estoy inventando! ¡Te estoy inventando! ¡Señora, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Dome? ¡Carina! ¡Muy buenas noches! ¡Vamos a jugar hoy! ¡Circuito Escaladores! ¡Declaro! ¡Duelo! ¡Perfecto! ¡Se enfrenta el chamo versus Ricardo! ¡Tres vueltas! ¡Puntos personales! ¡Ahí tenemos! ¡Perrovsky versus el chamo! ¡Chamo versus Perrovsky! ¡Perrovsky versus el chamo! ¡No me diga que Perrovsky no está listo para esta prueba! ¡Qué bacán, Domenica! ¡Estos chicos deberían estar preparados para todos! ¡Perrovsky! ¡Ricardo! ¡Tome! ¡Ricardo! ¡A ver! ¡Yo estoy viendo con Ricardo Delgado! ¡Vaya para allá! ¡Tranquilo! ¡No se asuste! ¡No se asuste Perrovsky! ¡Te salvaste Gallito! ¡Te salvaste! ¡Te salvaste! ¡Te salvaste Gallito! ¡Galliski! ¡Y le manda besos! ¡Carina! ¡No, no, no! ¡No quiero tus besos Perrovsky! ¡Basta! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a la acción porque los chicos necesitan puntos personales y lo tienen que ganar! ¡Una cosa importante, Karin! ¡Domenica! ¡Van a hacer el recorrido tres veces! ¡Dios mío! 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 equipo, pero esta noche el reto es para cada uno de ellos. Ricardo Delgado por ahí. Mira, Ricardo ha quedado por ti un zapato. Ricardo está como ceniciento, tú lo has dicho. Se le perdió un zapato, pero aún así, él sigue con todas las fuerzas. Parece que el chamo lo pasó, Domínica. ¡Ay, el chamo se cayó, chamo! Dale, vale, chicos. Se te fueron esos puntos personales de las manos, ñaño. Muévele, chamo, muévele, que tu equipo te espera y tiene la esperanza. Dios mío, esa caída lo frenó totalmente el chamo y Ricardo Delgado ahora va más tranquilo, agarra respiración, Ricardo Delgado toca su campana, pone el baterí. ¡Y esta prueba, esta prueba tiene color de aranja, de aranja, de aranja, es el color! Y puntos personales también para Ricardo Delgado, ganador del duelo. ¡Olé, olá! 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 Buen trabajo del equipo de aranja, Ricardo Delgado le echó el circuito de tres vueltas encima y lo hizo sumamente bien. Buen trabajo, Ricardo Delgado, mientras que vemos cómo fue el trabajo de él, la repetición, cómo fueron los movimientos de él, y ahí, Cari, la caída, la caída. La caída, Doménica, imagínate si él no se hubiera caído, yo estoy casi segura que lo alcanzaba Ricardo. Creo que fue la emoción, pero se cayó el chamo. Fue lamentable la caída del chamo, ahí vemos, perdió el equilibrio, ya también se cayó totalmente, porque mira que tenía una leve ventaja sobre Ricardo, pero así son las cosas. Bueno, Doménica, tú nos tienes excelentes recomendaciones, cuéntanos. Claro que sí, mi Cari, nosotros estamos por acá para decirles que tú puedes adquirir el smartphone Samsung J5 en tu plan Adrenalina 500 Megas, y recibes el doble de megas con redes sociales ilimitadas. Además, disfruta de Claro Video y de Claro Música, porque claro, te da más, así es, claro. Cari, vamos contigo. Y yo me chas chas, y continuamos con el combate. Tienen que estar preparando sus estrategias, porque cualquier cosa puede pasar, la producción puede decir que se nominen entre ustedes mismos, o entre el equipo contrario, ay, ay, ay. Y aparte, hay nominado de producción, nominado de Karin Hidalgo, la poderosa Karin Hidalgo. Bueno, yo creo que estos nominados son personas que, primero, no han sido muy educaditos. Es verdad, Doménica, yo estuve conversando por alguien que no han sido nominados. Los que hicieron eliminados también puede ser de combate. Son los candidatos, unos malcriados, otros antipáticos, otros irresponsables, otros que llegan tarde, otros que no les interesa, otros que les repiten y repiten lo que no tienen que hacer y lo vuelven a hacer. Uy, hay un sinnúmero de cosas, también por desordenados. Ay, 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 le he hecho así. Ah, ya, le ha sonado la boca y le ha tirado el teléfono. Karina, a ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? No le diga nada. A ver, no le diga nada, no le diga nada. ¿Cuál es? Esa persona tirada. ¿Qué? 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 ¿Aló? Es que no puede ser. Te lo juro, Doménica. El día... 1-800-RAT. Cerró el teléfono, le tiró el teléfono. Le tiró el teléfono a la reproducción, le ha hecho así. Ah, ah. No, no me importa. Le sonó la boca, qué horror. A ver, ¿cuándo y a quién? Él quiere saber a quién. Tranquilo, más adelante se viene la furia de esa persona. Cuidado, cuidadito. Cosas que pasan. Y bueno, así tenemos algunos nominados. Y además tenemos... Karina, sí, reto Paz de Pascua va. Reto Paz de Pascua y hoy día tenemos artistas más, por eso. Ok, pero, 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 eso es por puntos personales también. Pero, Cacha, aparte del reto acá, es por puntos personales de los chicos. Claro. Sí. Entonces, chicos, como para que el día termine más navideño que nunca, porque son muy bienes, han estado súper felices, con luces, con musiquita de beato, el Papá Noel. Esa fue la Navidad pasada. Qué, qué delicia, Karina. Qué rico, me di que imagínate Paz de Pascua con mechita helada y viento combate. Yo ganea, yo ganea. Yo soy campeona en el Paz de Pascua. Yo le gané carrosa. Ricardo Delgado se autonomina. ¿Qué sucede con el naranja que tomó esa radical decisión? Yo doy mi nombre, no doy el nombre de ninguno más. Ricardo Delgado. Hasta las 15, hasta las 15. Pascua, ¿quiénes competirán en el reto navideño número uno de combate? El pédico se rayó, el pédico se rayó. La culpa no es de su radio, fue que el disco se rayó. Las mamás siempre quieren lo mejor para su familia. Hay sabores que te hacen recordar lo lindo que es vivir. Lo que a ti te hizo bien, también le hará bien a él.